Contar con la mayor cantidad de territorios indígenas que tiene el país coloca a la región Brunca en una posición importante en torno a estas poblaciones y el trabajo de las universidades toman un papel relevante. Claro, nosotros con la región Brunca es una de las regiones que tiene más etnias indígenas, más territorios indígenas. De 20 territorios indígenas nosotros tenemos 12 territorios indígenas, entonces eso es una población muy importante para nosotros. Hay una gran riqueza multicultural que tiene la región Brunca. Desde la Universidad Nacional destacan la importancia de organizar propuestas que atienden las necesidades y problemáticas de estas poblaciones. Pero a su vez hay contradicciones internas que es donde la universidad tiene que comenzar a analizarlas para efectos de poder analizarlas y dar acciones propositivas a la solución de esos conflictos que se dan a nivel interno de estos territorios. El tema de tierras es una de las problemáticas que sigue enfrentando la población indígena. Este año se dieron polémicas en Buenos Aires de Punta Arenas y en Chinaquichá en la amistad de Pérez Celedón.